Risa y llanto de los mismos nervios ¡Hola Amigu Indy! En el vídeo de hoy, no soy Indy He colado yo, su mami, en el canal de Indy Porque es que esto ha sido todo improvisado Pero había que grabarlo Es una reacción súper, súper, súper emotiva Porque Andrea Fernández, no sé si lo sabéis, yo creo que sí Que casi todos lo sabéis Pero para los que no lo sepan Es una de las mejores amigas de Indy Está aquí en casa con nosotros Mañana hace tres semanas que está aquí con nosotros Entonces, ¿qué pasa? Que ha llegado la hora de la despedida Se tiene que ir Y es un momento un poco cómodo para las dos Porque ninguna de las dos se quiere separar Entonces, pues, estaba preparando ya la maleta Recogiéndolo todo, Andrea Y yo he subido Y he visto, pues, que estaban las dos despidiéndose Abrazándose Me ha dado muchísima pena Y he decidido de grabarlas He cerrado la puerta, ¿vale? Para que ellas no me descubran de que yo estoy grabando Entonces, ahora voy a entrar a la habitación Con la cámara oculta Sin que ellas sepan de que yo la estoy grabando Para que vosotros mismos veáis La despedida que estén teniendo A ver, os cuento un poco Ahora con el COVID-19, como no hay colegio Pues, es como unas vacaciones Entre comillas, por así decirlo Pero claro, eso sí Sin dejar de hacer los deberes Sin dejar de estudiar Sin dejar de poner alarma por la mañana Ellas se han portado fenomenal Llevan las tres semanas Poniendo su alarma a las nueve de la mañana Despertándose temprano Haciendo los deberes Son muy aplicadas Llevan todo el tiempo Haciendo los deberes por la mañana Y después, pues, por las tardes Pues tienen todas las tardes libres Se van a la piscina Hacen TikTok Hacen fotos Graban vídeos Se van con las amigas En fin Que han pasado tres semanas Alucinantes ¿Y qué ocurre? Pues que ahora está costando muchísimo trabajo Tener que despedirse Así que nada A mí me va a dar muchísima pena también Porque le hemos cogido muchísimo cariño a Andrea Y la verdad que da mucha pena Porque son tres semanas aquí con nosotros Durmiendo, comiendo En fin Que ya ha llegado el momento De que se tiene que ir Están preparando las maletas No me puedo enrollar mucho ¿Vale? Así que voy ya para arriba ¿Vale? Para que todos juntos podamos ver La reacción que están teniendo Vamos Tía que dieta Mucho tremendo Tía Cuando me agarre Se vino por la mañana Sola y noche Estuvo Y cuando me haga lo que veré Con la música Y noche Y estoy yo sola Bueno chicas Acabaron las despedidas Tristes Vamos ¿Qué haces ahí? Que quiero alegría ¿Vale? ¿Qué haces ahí? ¿Qué os pasa? ¿Qué está llorando? No Andrea sí Andrea está llorando Andrea ¿Qué pasa? ¿Qué os pasa? Que no se quiere ir Que la leche de menos Me parece a mí Que tenéis un poquito De pena Pero también Un poquito De pago ¿No? ¿Qué os ha ido ahí? ¿Cómo? Pues nada Que he decidido De grabar un vlog Así tipo Tipo vlog Despidiéndose ¿Qué? ¿Amiga? ¿Qué? ¿Qué me contáis? No se quieren separar Así llevan Un ratazo Por lo menos Media hora llevan así Abrazándose Recordando cosas A ver Decídselo aquí A los Amig Indy Todos los momentos Que estáis recordando Indy Ya van a empezar Con su risita ¿Veis? Así están Las 24 horas del día Así que es normal Que estén llorando ahora Venga Recordad vuestros momentos Aquí ante los Amig Indy ¿Qué momentos tenéis Indy? Pues mira El otro día Ayer Se me cayó el móvil Por el sofá Y no podía cogerlo Y pues Me puse a llorar Y ella pues Y no me requeríamos Para cogerlo Un momento Que nunca se nos ha olvidado Son pequeñas anécdotas ¿No? ¿Qué más? Que me encontraba un bicho En la salita Y me puse a llorar también Ay estaba yo Ahí me acuerdo yo Había un ¿Qué era? Como una cucarachita No Como una Como una mariquita No daba nada de miedo Y Indy todo el rato Llorando Porque le daba miedo Pero claro Como estaba Andrea con ella Pues al final Durmieron juntas Y no pasó nada ¿Qué más? ¿Qué más anécdotas tenéis? No sé Que estábamos aquí Y pues estábamos Todo el día Viendo cosas paranormales Entonces por aquí Por la noche Como ven Y ahí pues Se encendió la luz sola Y encontré que Se encendió la luz sola Y no puse Y me puse a llorar Y se puse a llorar Y me dice Y me dice Para, para Y digo Y yo sin hacer de nada Y después Íbamos bajando la escalera Y me dejó sola la escalera Y me puse a llorar yo Ah vale Sí Eso también lo recuerdo yo Que me dijo Me dijo Andrea está llorando Indy ¿Qué más anécdotas tenéis? ¿Qué más recuerdos bonitos? ¿Y los momentos bonitos? Habéis ido a piscinas con amigos ¿No? ¿Se habéis hecho Tres fotos o cuatro? Tenemos un montón de frases Para recordar Y yo les digo la frase A ver venga ¿Qué frase? Me dijeron Piensa en algo Es que son cosas que Solo entendemos nosotras dos Sí Que no parece Mira por ejemplo Me voy a tirar de un banco Que tenemos un montón de frases Que solo sabemos nosotras Y por eso nos reímos Qué más Qué más frases Qué bonito ¿Venga amiga Indy? Darle un gran like Si os gustaría Tener una amiga así Recoge Vale Esta tenía idea Esta tenía idea en la cara Adiós Bueno pues Yo creo que Que se lo están pasando Suficientemente bien Que ya llega la hora De la despedida Andrea Que tiene que coger el bolso Cariño Y todo Y las maletas Y que nada Bueno venga chicas A coger los bolsos Ayúdale tú Indy Que no lo lleve ya todo sola Y vamos Ay mi niña Qué pena Qué triste está Bueno Chicos Ahora que estamos aquí Y tengo a Andrea delante Vale Tengo que deciros A todos los amigos Indy Que da gusto recibir A visitas como Andrea Os cuento Es súper súper educada Súper buena Vamos Yo me he quedado un poco alucinada ¿Vale? Porque la verdad Que hay muy poquitas niñas De su edad Que cuando comen Recogen la mesa Me dicen que quieren fregar los platos Recogen todas las cosas Que ven por la casa La llamo por la mañana Y pega un salto de la cama Y se despierta la primera Vamos Es que da gusto Recibir visitas como esa Y yo no me lo esperaba Yo me creía que Andrea Estaba un poquito más loquita Como que ella no No tenía talento Pero tiene muchísimo talento Así que Tienen las puertas De nuestra casa abiertas Para cuando tú quieras Bueno Pues nada ¿Qué tenéis pensado hacer ahora chicas? Antes de iros Porque faltan 20 minutillos ¿Sí? Para que venga Yo era juntos Un tisto Un tisto ¿Un tisto? ¿Y qué? ¿Lo grabamos también para el vlog? Vale Venga ¡Alegras a cara! Bueno Aquí están preparadas ¿Veis? No es un tisto cualquiera Es un tisto con harina ¡Uh! Y vamos a pringarnos ¿Quién crees que se llevará Más harina? Andrea Venga Venga vamos Venga ¿Quién duerme más? ¿Quién es la que se ríe de todo? ¿Quién es la más que ríe de todo? ¿Quién es la más que ríe de todo? ¿Quién es la más que ríe de todo? Y por último ¿Quién es la que más quiere a la otra? Mira chicas ¿Quién es la más que ríe de todo? ¿Preparadas? ¿Listas? Va a entrar Toda la harina y la harina ¿Está súper gracioso Porque era toda para Andrea Toda para Andrea Toda para Andrea ¿Qué graciosa? Bueno Llego el momento De la despedida final Ya tiene aquí todos sus bolsos preparados Y estamos esperando a que vengan a recogerla ya con el coche Estoy tirando todos los coches para ver si es irnos, irnos Me estoy poniendo súper nerviosa, de verdad Así que sí, vamos a tener que cerrar aquí el vídeo Porque nuestra calle es de una sola dirección Y como vengan a pitarle y detrás empiecen a venir coches Pues se va a liar un caos Así que nada, una triste despedida Pero vaya que no pasa nada, que estamos muy cerquita Estamos muy cerquita Y ya mismo vamos a ir a la playa, juntas Podemos hacer muchos planes juntas Y estoy llorando Buenas misis, hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado, dale like Suscribiros, activen la campanita para recibir notificaciones Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!